¿Qué coño es? ¿Qué das es con apento? Javi, Javi, vamos. Bueno, si consigo caminar en un cocampo. Está claro que hoy es una clase especial. Por un lado es la última clase de la asignatura. Por otro lado, la vista está. Hoy hay una existencia bastante más concurrida y más heterogénea que la que habitualmente me suele encontrar a esta hora en clases. Veo muchas caras, todas desprendiendo a movilidad. Cada vez que miro hacia un lado a otro, despurro caras nuevas. Muchas gracias a todos por querer compartir conmigo estos momentos que son emocionantes. Hay un dicho antiguo que decía que la primera clase no se daba y la última se dispensaba. Eso lo hacíamos antes, hace muchos años. Pero con los sucesivos, los recortes que hemos tenido en los distintos planes de estudio, pues es un lujo que no podemos seguir manteniendo. Tenemos que dar la primera clase y tenemos que dar la última clase. Pero qué duda cabe que es una clase especial. Ahora nos dejaremos comentarios. Primero, nos vamos con la clase que es lo que nos ha traído. ¿Vale? Bien. Recordad que estos días hemos estado hablando de las generalidades que tenemos que ir a la estructura del sistema nervioso y el movimiento legislativo. Aparte de las generalidades, hemos visto la distribución regional del tronco, el prórach, el tonel, la población pélica, por los miembros de ese sistema neurovegetativo. Y nos quedaba para hoy la disposición del neurovegetativo craneal, tanto en su componente parasimpático como en el componente simpático, muerto simpático. Muchas de las cosas, la mayor parte de los detalles que yo voy a comentar ahora son datos conocidos ya por vosotros, porque en distintas ocasiones lo hemos visto. Se va a tratar más de una reconsideración, de una reagrupación de estos datos para exponerlos de una manera conjunta, porque creo que al final es lo que tiene un poco más de valor desde ese punto de vista. Como siempre hacemos, cada vez que tenemos que describir los trayectos de fibras nerviosas periféricas, pues lo primero que vamos a hacer va a ser recordar un sustrato anatómico no exactamente paralelo a la anatomía, sino más bien esquemático y a veces incluso simbólico, para después tratar, en última instancia, los recorridos de las fibras nerviosas que nos interesa. Bien, pues vamos a empezar así. Este es el punto de vista. Ya veo que hay aquí una exposición mejor que cualquier otro día. ¿Cuál queréis? Aquí está porque está delante de ti, ¿verdad? Está fijada, es que es muy tradición, ¿eh? Porque por el pala, ya os lo habéis dado a cuenta. Bueno, ¿quién ha puesto eso de montes grasas? Bueno, vamos a ver. Un esquema muy sencillo que recuerde el tronco del encéfalo, con el desencéfalo, la procedencia del vulvo. Imaginad que aquí nos encontramos en la opción de la occipidad, en un agujero mágico, que nos separa entre el vulvo y el mérulo espinal. Y que aquí, a continuación, iniciamos el trayecto de la mérula espinal. Imaginad, imaginamos que a este nivel aproximadamente termina el último segmento medular, que sabéis que es el C8. Y a partir de aquí nos encontramos ya con el primer segmento tráfico, etcétera. Aquí vamos a representar la salida del tercer par craneal. La del quinto, con su ganglio trigeminal, y sus tres ramas, que iremos recordando. Por el ángulo punto vulvo cerebeloso del séptimo par, dos ramas me interesa recordar. Inmediatamente hacia abajo. El del noveno. Y por último, el del mar. Y aquí representaremos los núcleos. ¿Dónde se encuentran las neuronas centrales? Recordad que estamos hablando de la columna eferente, de la diálogo parasimpática, perdón, parasimpática, ¿verdad? Donde está el núcleo accesorio del tercer par craneal, núcleo de Eddinger-Westphal. Aquí en la parte inferior de la protuberancia, el núcleo salivatorio superior, con sus dos componentes. Uno salivatorio y otro lacrimobuconasal. Aquí inmediatamente por debajo, a nivel de la parte alta del vulvo, el salivatorio inferior. Y aquí el gran núcleo dorsal del mar. Y de la misma manera, vamos a representar aquí en otro color, los núcleos del componente simpático, que como sabéis, comienza a nivel de C8, y extiende hasta L1 o L2, a veces tal vez hasta L3, con los distintos segmentos medulares. Aquí a continuación, me voy a ajustar a los parámetros que me impone la pizarra. Lo voy a hacer un poquito más acortado. Nos encontramos los tres ganglios simpáticos cervicales. El inferior, el más voluminoso. El medio, aquí a continuación. Y el inferior, o ganglio estrellado. Aquí, como recordáis, comentamos en otro momento, asumía también al primer ganglio torácico. De tal manera, que el siguiente ganglio que observábamos a Edmine Villa era el segundo ganglio torácico de la cadena de aquí hacia abajo. Ya conocemos lo que pasa que tuvimos en las clases anteriores. Y aquí vamos a representar ahora el trayecto de las estructuras vasculares que me interesa recordaros. Me refiero al tronco, estamos en el lado derecho, al tronco arterial brachiocefálico con su rama subclaria y carótida primitiva. Y de la subclaria naciendo, lo vamos a dejar aquí cortada, carteria vertebral. Esta es carótida primitiva, sabéis que se divide en carótida interna que la introducimos hasta el propio sifón carotide y en carótida externa, cuyas ramas terminales, temporal, superficial, maxilar, interna y sus colaterales, por lo menos las anteriores, la facial, la lenguaje, y la tiroidia cránea, que se van a distribuir por los elementos extracraniales, de ahí el nombre de carótida externa. Mientras que la carótida interna, recordáis que se llama interna porque se va a distribuir exclusivamente por el interior del cráneo, no da ninguna rama a nivel del cuello, hasta después de que termina el sifón carotidio y estalla en todas las ramas cerebrales, oftálmicas, etcétera, etcétera, como ya conocéis. Y ahora colocamos el sustrato periférico al cual van a ir destinados las distintas fibras, en naranja y en azul, correspondientes a los componentes para simpático y simpático respectivamente. Y vamos a representar un globo ocular seccionado meridionalmente y más o menos, pues aquí, en pequeñito, observamos los distintos componentes de la uvea iris, por el posibilidad que la coroide está de atrás. Y aquí la parte inicial del nervio y junto a él un pequeño ganglio, pero muy importante, que es el ganglio ciliar o ganglio oftal. hasta ahora no te he dicho nada nuevo, ponga esta cara tan seria, lo suelo saber. Imaginad que aquí represento el párpado superior, con esas pestañitas, ¿verdad?, que salen aquí, para darle un poquito. y aquí la llegaba a los tarsos del músculo elevador del párpado superior. algunas de cuyas fibras, las pongo en otro color, son de naturaleza lisa y en consecuencia están controladas por el sistema nervioso vegetativo autónomo, y es ese pequeño músculo que se describe en la parte profunda del elevador del párpado superior y que termina insertándose a este nivel. No se corresponde, ya os he dicho, exactamente en la realidad, pero inmediatamente por debajo nos vamos a encontrar la fosa nasal, con los cornetes, los neatos y, por supuesto, el suelo de la fosa nasal que es el paladar, de lo cual yo represento la bóveda palatina, la correspondiente al paladar blanco. Ya por debajo, ahora en un corte sagital, vamos combinando cortes frontales, cortes inocionales y ahora un corte parasagital, observo la lengua, la cual estirpo la mucosa, el corte pasa por el mentón, y aquí representamos ahora, imaginaos a este nivel aproximadamente, el hiloide, el esqueleto de la nariz con los cartílagos que vosotros lo tenéis, hiloides, cricoides y aquí a continuación la tráquea, con esta característica estría, las distintas membranas que lo unen formando la parte correspondiente a esta región cérvica del aparato respirador. inmediatamente por detrás el tubo digestivo representado a este nivel por la zaringe que sería el músculo constrictor inferior y aquí ya la musculatura tenes a fallar. ¿Por qué no? Para darle importancia vamos a colocar aquí el lóbulo derecho de la glándula tiroides y el mismo que contornea la cara anterior para continuarse con el lóbulo izquierdo. Bien, el sustrato ahí lo tenemos. Nos quedan algunas cosas todavía que iremos añadiendo a otras. Por ejemplo, sabéis que la glándula lacrimal tiene dos porciones separadas por las fibras del elevador del párpado superior. Sabéis que las fosas nasales están tapizadas por una gruesa mucosa rica en vasos y en glándulas secretoras a las cuales irán destinadas también las fibras vegetativas y de la misma manera la mucosa del paladar que posee abundantes glándulas pequeñitas de las glándulas salivares menores las glándulas palatinas que están alocadas a ese nivel. De igual manera la región sublingual la glándula sublingual la recordamos aquí la glándula submandibular se proyectaría se proyectaría a este nivel con dos porciones la porción cervical y la porción cefálica separadas por el borde posterior que se incrusta a ese nivel del milrayoideo y aquí aproximadamente pues vamos a proyectar la imagen de la parte de la glándula bueno pues vamos ya a trazar los recorridos nos da en cuenta que no me fío del amarillo por lo que me he traicionado estos días pasados vamos a utilizar otro color que es más seguro vamos a ver el componente parasimpático tiene sus orígenes hemos dicho a estos niveles desde aquí surge la fibra preganglional que incluyéndose en el tercer par craneal va a llegar al ganglio oftálmico donde se encuentra la neurona ganglional allí se establece la primera y única sinapsis que existe y desde aquí con el nombre de nervios filiares cortos atravesando la esclerótica por orificios que se encuentran alrededor del orificio del nervio óptico las fibras se dirigen hacia su destino que en este caso es el músculo filial y la muscula la esclerotura circular pospinderiana de liris me estoy refiriendo a esta musculatura dispuesta de forma esfinteriana y la constrictora de liris hay una de estas fibras procedente del núcleo de Ettinger-Westard por otro lado el núcleo es anivatorio superior con sus dos componentes uno lácrimo buco nasal y otro verdaderamente es anivatorio observamos como siempre a lo largo del facial la cinta preganglional abandona el facial a lo largo del petroso superficial mayor para dirigirse al interior de la cavidad craneal esto nos lo estamos representando para salir de la cavidad craneal unirse con otros elementos simpáticos y formar el nervio viviano que atravesando el conducto viviano el conducto terigoideo va a ir a conectar con un ganglio situado en la fosa terigoparatina anexo a la terminación del nervio maxilar donde establece sinapsis con la segunda neurona con la neurona ganglio a partir de aquí sabéis que existe varios existen varios uno de ellos va a tomar el camino de un ramo anastomático con el nervio lacrimado procedente del oftálmico y va a servir para conseguir la fibra postganglional por ese encuentro hacia el nervio lacrimal y de ahí alcanzar la glándula lacrimal correspondiente las dos partes de la glándula lacrimal otras otras de las ramas del nervio maxilar son los nervios vamos a sistematizarlo de esta forma tan simple son nervios nasopalatinos distribuyéndose por la mucosa de las fosas nasales por la mucosa del paladar a través de esos nervios fibras postganglionares van a inervar los vasos y las glándulas de la mucosa nasal y de la mucosa palatina de igual manera en la rama inferior nervio mandibular del trigémino vamos a conservar también dos ramos uno el nervio lingual y otro el nervio aurículo temporal que dirigiéndose hacia la parótida tiene una interesante relación con ella pasa por la parótida vuelve a servir después para dirigirse a su destino pero por esto los protorramos van a servir de vehículo de carretera para fibras parasimpáticas destinadas a las glándulas salivares la parte inferior del núcleo salivatorio superior exclusivamente salivatoria envía sus fibras preganglionares por el mismo tronco del séptimo mar pero lo abandona por otra rama que vosotros recordáis con el nombre de cuerva del timbano la cual después de este curioso recorrido por el interior del oído medio se va a unir al nervio lingual y a lo largo del nervio lingual va a terminar en uno o dos ganglios a veces hay uno solo se llama ganglio submandibular cuando hay dos hay un pequeño ganglio sublingual y otro submandibular donde haciendo el relevo sinártico salen las cortas fibras posganglionares para innervar estas dos glándulas salivares mayores el cual es un matibular por su parte la glándula parótida recibe las fibras parasimpáticas o la influencia parasimpática que saliendo del núcleo salivatorio inferior del salivatorio del vulgo recorren estas fibras preganglionares en trayecto del noveno par lo abandonan recordad a nivel del nervio con pánico penetran en la caja del tipa surge después el nervio petroso menor que después de salir del cráneo se va a introducir en un pequeño ganglio anexo al nervio aurículo temporal y a lo largo del aurículo temporal es conducida la innervación parasimpática para tratar la glándula por último a lo largo del vago salen las fibras preganglionares destinadas a lo que vemos aquí ayer ya vimos un trayecto por el tronto del nervio vago y la innervación y la innervación que tenía ramos destinados a las lísceras de cabeza y cuello este nervio vago lo vemos descender por aquí incluido en el paquete básculo nervioso del cuello cruza antes de introducirse en el mediastino la cara anterior de la subclavia inmediatamente después emite el nervio recurrente o laringeo inferior pero antes ha enviado una rama que es el laringeo superior pues bien o bien de forma directa con pequeñas ramas destinadas a la farina destinadas al esófalo a la glándula o bien lo que es más frecuente como ramas colaterales de los nervios laríngeos se produce el aporte parasimpático a esta porción cervical de las vísceras respiratorias y de las vísceras digestivas además de las glándulaciones hasta aquí como habéis visto nada todo eso ya lo sabíamos vamos con el parasimpático con el simpático es evidente que dado que el centro nuclear más cranealmente situado del simpático se encuentra a nivel de la zona de transición entre médula cervical y médula torácica está claro que las fibras pregangilionares destinadas a la cabeza una vez alcancen la cadena simpática van a acceder todo lo que puedan para acercarse lo más posible al ganglio que esté más cerca de su vestido por ello gran parte de estas fibras introduciéndose en el ganglio estrellado van simplemente a incurvarse para ascender hasta lo más alto que puedan que ayudan numerosas conexiones con las neuronas del ganglio simpático cervical superior que se encuentra como sabéis inmediatamente por debajo de la base del cráneo se encuentra ya a la altura de poder distribuir sus fibras por todos estos elementos terminales recordad que había tres tipos de ramos que salían de los ganglios unos eran los ganglios que iban hacia los nervios otros eran ramos vasculares y otros por fin eran ramos esplámicos o ramos viscerales pues aquí vamos a ver exactamente lo mismo otras fibras terminan a nivel del ganglio intermedio u otras como no a nivel del propio ganglio estrellado de los tres ganglios surgen ramos comunicantes grises que irán destinados a los nervios regionales a los nervios racíbridos correspondientes desde c1 hacia abajo hasta c4 para formar el plexo ramos y que irán ramos comunicantes hacia los nervios correspondientes desde c4 hacia abajo hasta t1 los nervios racíbridos que van a formar el plexo racial y que en consecuencia van a inervar del miembro superior van a enriquecerse con ramos comunicantes procedentes de todos estos ganglios el principal protagonista de los que envían fibras simpáticas al plexo racial es el ganglio estrellado primero porque es más voluminoso segundo porque incluye también al primer segmento torácico y en tercer lugar porque a veces el ganglio intermedio no existe entonces se engruesa todavía más el ganglio estrellado y viene a ser el único que aporta fibras al plexo racial estos son los ramos comunicantes por otro lado hablábamos de ramos vasculares ahí tenemos el sustrato vascular esos ramos vasculares cuando destinamos a las arterias regionales nos encontramos aquí procedente del simpático superior del ganglio simpático superior ramos que se dirigen a la carótida a veces hay uno que se dirige hacia la carótida externa a veces son varios en conjunto se llaman nervios carotídeos externos exigiendo el trayecto de las ramas arteriales van a aportar la inervación simpática a los territorios de la cara y de la cabeza por donde se distribuyen estas arterias no solamente vísceras la piel también las glándulas sudoríparas los propios vasos de la piel los folículos piloerectores todo ello está innervado por el simpático otros con el nombre de ramos carotídeos internos se arrollan fundamentalmente alrededor de la carótida interna y siguen todo su trayecto hasta que penetran el cráneo formando un plexo carotídeo muy importante que va dando ramitas colaterales para la mucosa de la caja del tímpano ramitas que se unen a otras estructuras a nivel del seno cavernoso pero en cuanto sale del seno cavernoso sabéis que esa carótida interna está allá ramas cerebrales por ahí les llega la inervación simpática a las arterias que dependen de la carótida interna la cerebral anterior la cerebral media la comunicante posterior la coroidea anterior y como no la oftálmica y a lo largo de la arteria oftálmica esa inervación simpática alcanza la órbita y alcanza el ojo va a inervar vamos a ponerlo aquí ese músculo de Horner ese músculo liso de la capa profunda del párpado inferior y va a inervar el iris pero fundamentalmente la musculatura radial del iris que es la responsable de la dilatación de la pupila de los otros ganglios cervical medio que sale de ramos comunicables también como hemos dicho sale algún ramo vasocular que se une a las arterias regionales recordad que aquí está por ejemplo la arteria vertebral pero poco después de ese tronco tirodicérvico escatular surgen otras arterias entre ellas la arteria tiroidea caudal que recibe ramitas y que colabora en la vascularización también en el aporte de fibras simpáticas hacia la glándula tiroides no solamente hacia la glándula tiroides puesto que de la misma manera que las arterias tiroideas craneal y caudal a pesar del nombre de tiroideas porque es su destino final van dando ramas colaterales a la faringe a la laringe al esófago en sus porciones vecinas obviamente pues estos órganos o estas partes vecinas también se benefician del aporte simpático que discurre a lo largo de estas arterias muy importante es la contribución que desde un cambio estrellado se dirige hacia las arterias por un lado hacia la arteria subclavia sabéis por las relaciones topográficas que la arteria subclavia está directamente relacionada con el cambio estrellado a nivel de la cúpula neural esa fosita posterior que existe la relación es íntima y en íntimo contacto bueno pues ahí se desprende una cierta cantidad de fibras parasimpáticas procedentes del cambio estrellado que arrollándose alrededor de la parte proximal de la arteria siguen incluso en sentido distal hasta la arteria axilar pero poco más y se agota esa inervación por parte del ganglio estrellado de las capas musculares lisas del arterio ¿por qué? porque las partes distales de las arterias del miembro superior reciben su aporte simpático por los ramos comunicantes que han ido al plexo brachial y a lo largo de las ramas terminales del plexo brachial van soltando las ramitas vasculares correspondientes y las ramitas destinadas a la piel a los vasos de la piel como hemos dicho folículos pilorectores y glándulas sudoríparas ¿vale? la parte proximal sí está inervada directamente por ramas procedentes del ganglio estrellado pero la parte distal no son ramas que a través de los ramos comunicantes son vehiculizadas por el plexo brachial con el nombre de nervio vertebral o plexo vertebral muy importante se describe esos ramos que arrollándose alrededor de la arteria vertebral siguen ascendiendo aunque serán enriquecidos o no depende de los procedentes del ganglio medio siguiendo el trayecto de la arteria vertebral penetran en el cráneo y es el aporte simpático destinado a las arterias vertebrales al tronco vaginal a las ramas cerebelosas a las ramas cerebrales posteriores de tal manera que siguiendo siempre el trayecto de los vasos de los potentes llega ese aporte de inervación vegetacional también alcanza formando formando unas ramas pericarotídeas que se distribuyen a estos niveles bien este es el sustrato grosso modo a veces ya sabéis que os pongo ejemplos de anatomía aplicada a la clínica que sucede si se interrumpe esa inervación en algún punto determinado bueno pues hay determinada patología que afecta al ganglio estrellado hay tumores a nivel de la base del cuello que afectan a la cúpula pleural tumor de pancoas que lo veréis en clínica que bloquea el ganglio estrellado con lo cual toda esta inervación destinada en sentido ascendente al ganglio cervical superior queda interrumpida hay un síndrome que se conoce con el nombre de síndrome de Horner que consiste en que en la cara del individuo en un lado aparece una miosis como consecuencia de la interrupción simpática predomina el tono parasimpático y aparece una miosis como consecuencia de la interrupción de la vía simpática ese mismo lado de la cara aparece enrojecida sabéis que las arterias solamente reciben inervación simpática y que el grado de vasoconstrición o vasodilatación arterial depende del aumento o de la disminución del tono simpático y no interviene el parasimpático para nada si el tono simpático está interrumpido obviamente aparece una vasodilatación que aparece una cara extraordinariamente media cara extraordinariamente enrojecida comparándola con la del otro lado pero también llama la atención otras dos cosas por un lado la sequedad de la cara de esa hemicara lo que se llama anidrosis por falta de sudoración porque las glándulas de la piel han dejado de recibir ese tono simpático que las estimula incluso forzando con un foco calórico el sudar suda la hemicara sana por decirlo así pero la hemicara afectada no suda porque sus glándulas no se agregan y por último el párpado superior está ligeramente caído porque ha dejado de recibir inervación simpática ese músculo de Harmer que colabora evidentemente al tono del mantenimiento con su tono al mantenimiento a una posición determinada o en una posición determinada del elevador del párpado superior evidentemente el músculo elevador del párpado superior no está paralizado y cuando voluntariamente se quiere elevar el párpado superior responde pero cuando solamente se estamos observando por el estado del reposo del párpado el párpado queda ligeramente caído porque ha perdido esa contribución por parte del músculo de Harmer y elevado por el simpático de la misma manera los anestesistas conocen perfectamente los efectos del bloqueo del gaglio estrellado no solamente afecta a estructuras de la cara sino que a nivel del miembro superior aparece lo mismo una falta de sudoración y un enrojecimiento característico con consecuencias de la pasodilatación a la que quedan expuestos estos elementos bueno hace 37 años vine aquí a Murcia ¿sabéis cuál es la primera lección que les di a los estudiantes de segundo curso de medicina? aquí está aquí hay testigos Matilde formaba parte de ese primer curso mejor dicho de ese primer curso que yo estuve aquí ella estaba en segundo curso entonces como vine y era nuevo pues empecé como es lógico con los alumnos que entraban nuevos en ese momento que eran alumnos de primer curso y el profesor que era el que estaba el que había dado su anatomía a los alumnos que ahora está en el segundo pues siguió con los alumnos igual que hacemos ahora pero para que conocieran al nuevo catedrático que había venido pues bueno me gustaría que dieras unas clases y evidentemente fueron esas clases que precisamente he dejado yo para el final bien hay que ver el hipocampo como vemos nos traiciona y a veces perdemos el control cortical ya sabéis a lo que me estoy refiriendo ¿verdad? yo quiero pues como siempre hago en la última clase de un curso cualquiera pues deciros que no es la última vez o la última oportunidad que vamos a tener de vernos sino que desde aquí hasta la época hasta los días de los exámenes sabéis que aunque no haya clases pues yo estoy a vuestra disposición en el despacho para las dudas no lo dejéis para el final porque si lo dejáis todo para el final resulta que en los últimos días se acumulan todos y no puedo atender de la manera necesaria unos necesitan un poco más de atención otros menos pero sí que me gustaría poder atenderos a todos para aclararos las dudas que os fueran surgiendo ya sé que tenéis otros exámenes también pero bueno si al mismo tiempo vais estudiando anatomía acercándoos al despacho preguntad las dudas eso pasa siempre hoy también también me ofrezco para para lo que queráis desde ese punto de vista pero hoy evidentemente es un día especial no solamente es la última clase del programa o de la asignatura creo que hoy termináis también el resto de las clases ¿no? también además para vosotros coincide esto pero para mí pues es un día duro 37 años aquí antes no recuerdo pero creo que fue desde el 69 desde el 69 exactamente desde el 69 en Barcelona es mucho tiempo es obrar la trayectoria a una persona pero aparte de una trayectoria hay momentos a lo largo de esa trayectoria que dejan una impronta emborrada uno de ellos es esto seguro la presencia de amigos de compañeros que han querido compartir conmigo este momento pues me produce como estás y estáis viendo todos una gran emoción yo quisiera recordar todas las caras y colocarlas yo me libre es imposible en la correspondiente fecha con las cuales tuve pues un contacto directo ¿no? en relación alumno-profesor algunos sí que os coloco veo algunos que les gustaba tanto la anatomía que decidieron repetirla en varias ocasiones y evidentemente eso me enorgullece también porque al final lo estimo como un mérito personal ¿verdad? decir bueno yo no me quiero apartar tan pronto de la anatomía porque me gusta tanto que quiero insistir en ella veo muchos muchos exalumnos a todos muchas gracias y veo también compañeros gracias a todos vosotros algunos están pasando y otros han pasado ya por la fase en que yo estoy pasando ahora supongo que comparto con ellos una serie de recuerdos que no se los van a olvidar jamás y pienso que si algunos no han venido es porque no han podido o no han querido algunos me han llamado no voy a poder venir otros pero en definitiva no he hecho a nadie de menos no he hecho a nadie en falta porque lo que tengo sois vosotros mi última promoción apoyada por decirlo así por la compañía de estos exalumnos que seguramente por voluntad propia y porque tienen buenos recuerdos seguro que aquellos que les hice alguna faena sin pretender pues no habrían venido aquí o habrían venido a ponerle una piel de plata no había la entrada para que me resbalara pero seguro que ese calor que se está respirando desde el principio podéis estar seguros de que va a grabar espero que no mis coronarias pero si mis circuitos de papes ¿verdad? todos estos circuitos que conocéis ahora los circuitos de la emoción los circuitos de la memoria y que no se me va a olvidar jamás ese apoyo y esa consideración que habéis tenido conmigo bueno como tenéis clase después vamos a dejarlo pero ya sabéis que estoy a vuestra disposición para lo que queráis profesor quiero decir una cosa hablo por mí y por mis compañeros quería decirles que ha sido un honor tenerle como maestro y quería preguntarle si podría levantar el proyector que hemos preparado una imagen con el ordenador si podría levantar el proyector perdón no entiendo lo que está haciendo la pantalla hay que verla desde lejos el proyector no lo veo ah sí una foto que habéis sacado de una orla ¿no? sí, sí bueno pues nada muchas gracias y entregarle un detalle para que se pueda de nosotros otro detalle más detalle 6 6 Gracias. Muchas gracias, Héctor, también para mí. Estas tizas tienen su simbolismo. Tizas de color amarillo. En otra ocasión, ¿cuántos años hace, Palomar? En el 98. Me regalasteis a final de curso, no porque me hubiera quedado sin tizas amarillas, en mi caso, pero creo que iba acompañado de un ramo de rosas amarillas también. Fue la promoción del 98, pero me están diciendo el año 93. La promoción fue cuando lo del... Cuando lo del padrino de... Bueno, no me he puesto. Pero me regalasteis también un paquete de tizas amarillas, porque, por lo visto, el simbolismo del color amarillo, menos mal que no está Pepe Soler por aquí, que es un aficionado a los toros impresionante y hubiera salido corriendo, pero el simbolismo del color amarillo parece que transmitía o representaba algo de apacibilidad, de bondad, no sé por qué, pero algo de eso. Aquí hay varias personas que están asintiendo desde ese punto de vista. Bueno, pues vamos a ver... Esto no tiene nombre, ¿eh? Para mí seguro. Lo he pegado. Los alumnos de Don Ginés Doménez Rato, la Teográfica de Anatomía Humana de la Universidad de Murcia, le invitan al acto de despedida y en reconocimiento a su carrera profesional. Salón de actos de la Confermedicina, día 3 de junio a las 12 horas. Bueno, es todo un detalle, que me invitéis. ¡Gracias! 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 Gracias, Juan. También en aquella ocasión, recuerdo yo, alumnos de vuestra promoción, me regalasteis... No, no fuisteis vosotros. Fueron los de otra promoción. ¿Dónde está por aquí? Había visto, o no, o me he equivocado. Fui padrino de otra promoción, me parece que fue en el 2007, donde me acuerdo que me hicieron un regalo de un surtido de lápices de colores... Lo tengo por casa todavía, pero bueno, querida, esto está en sintonía con mis gustos, ya lo estáis viendo. No me he atrevido hoy, ya os lo podéis imaginar, a utilizar solamente pizzas azules y granas para que nadie se sintiera molesto. En alguna ocasión lo hice. Bueno, pues muchas gracias. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.